O sea, la neta, o sea, qué chingón, la neta, qué chingón, porque pues yo sé, yo medio sé poquito de cómo está, o sea, cómo está el rollo, la neta, hay peleadores que se desarrollan bien en una división arriba, pero ya en brincar así tan gacho está difícil, o sea, ocupa de un trabajo físico muy pulcro, bien, bien exacto, perfecto, para que puedas rendirle a un tipo que te lleva 25 centímetros, 30, y aparte de los más pegadores en una división, o sea, yo creo que, y aparte asentado en esa división, o sea, un vato que normalmente es un super welter natural, o que normalmente pelea en esos pesos, y que tú vengas de welter, de super ligero, y le peleas a un tipo así, yo creo que esa parte hay que, hay que, hay que respetarla mucho, y pues, yo, 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 te digo, no soy muy, no soy muy bajillo, tampoco soy muy alto, pero, digo, ganando un poquito de, de más, de más cuerpo, fortaleciéndome bien y todo, yo creo que habría, habría chance al menos de, 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 de calarle, pues, de, de, averiguarle, pero, no, y aparte, eh, todavía ni peleo, y, y ya me ando imaginando peleas con, con los 135 que están, están, está, está Murataya, está el Camarón, está, este, Pitbull subió, pero, yo creo que ningún, no tiene problemas en dar el 135, está Yerbonta, está Shakur, está Lomachenko, está, no, olvídate del dinero, amigo, la neta, la neta, las peleas, las peleas, los tirazos. En lo personal, en lo personal, a mí las que dejarían, eh, como que la, la tranquilidad de, de, mi vida boxística, ya realizada, son esas peleas, porque, yo me voy a retirar ya, ya muy pronto, yo ya, ya no voy a estar mucho en el box, ya lo había hecho hace mucho tiempo, y lo he, lo he sigo diciendo, no tengo ningún problema, tal vez dos o tres años más, yo creo que ya, ya ando ya como que cerrándole bien, y esas peleas, este, yo si quiero esas peleas, pues, independientemente de que gane, o que, o que pierda, sí quisiera yo enfrentar. Sientes que las necesitas. Un Yerbonta, un Pitbull, y, 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 este, un Shakur, un Lomachenko, ¿no? Al menos, cual, uno, al menos dos de esos cuatro que mencioné, sí quisiera yo enfrentarlos, pero, yo sí los quisiera enfrentar, eh, porque, porque me quiero quitar la espina, pues, eh, de, de que, cuando estuvo en mi mejor momento, que estaba fuerte, que estaba sólido, que tenía esa oportunidad de llegar a un, a un enfrentamiento, a una pelea, a una pelea, bien preparado, eh, con buena, con buen físico, con, 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 con buenas, buenas ideas, eh, con buenas capacidades, en, 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 en todos los aspectos, yo creo que, son esos peleadores, y no me quiero, y no me quiero, a, no quiero más bien irme sin, 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 sin haber peleado con algunos de ellos.